Un incendio en una fábrica en el centro de China dejó 38 muertos. La emergencia se registró en la provincia de Henan. Los bomberos lograron extinguir el fuego siete horas después de que se desataran las llamas. Dos personas que sufrieron heridas leves se fueron trasladadas a un centro médico y permanecen estables. Las autoridades se creen en este caso que se trató de un incendio provocado. Los sospechosos relacionados con este caso ya fueron puestos bajo control de la policía. No se informó el número exacto de los detenidos.